¡Hey! ¿Qué pedo mi gente? ¿Cómo estamos el día de hoy? Estamos aquí en Outlast Sí, así es Pues el día de hoy no sé realmente No sé sobre el juego mucho No he visto ningún gameplay o nada Solamente que uno de uno amigo Un día le pregunté y le dije Oye, ¿Quién fue un juego de miedo? O que no sé, o algo que sea de miedo, ¿Me entiendes? ¿Me puedo explicar o no me puedo explicar? Algo que me espante, o sea que yo juegue ¡Madres! ¡Pum! ¡Ay! Yo grite, ¿Me entiendes? Pues el día de hoy tengo Outlast Fue lo que mi amigo me recomendó por ahora Así que vamos a darle O sea, no lo he jugado de nada, apenas voy a comenzar Con ustedes Y a ver, ¿Qué pecs? Sinceramente no sé cuánto tiempo voy a estar grabando Y pues No sé si ya lo dije Pero como estoy grabando Yo estoy haciendo streaming Así que no sé cuánto tiempo Por cuánto tiempo lo estaré haciendo Así que vamos Nueva partida Nueva partida Pues aquí Dificultad Que soy un crack Pero no tan crack Voy a ponerle difícil Aún los contiene Billones de sentencia No sé qué dice Pero me aburre Porque soy un crack Así que vamos para ello Creo que el sonido Entre la voz y el juego mío Se escucha O está más o menos balanceado Así que Vamos, vamos, vamos Ok Estamos en un coche Cerca del Parece que los servicios del parque De algo Ok Realmente puedo ver esto Así que No puedo leer Creo que ya llegamos El lugar a nuestro destino Si, no A ver ¿Qué hacemos? Claro Apagar el coche Duh Cogemos eso Que es un folder Voy a dejarlo ahí por unos segundos Para que lo vean ustedes Si quieren pasen el video El pausa en el video Si lo quieren leer Cogemos Unas baterías Durar a ser Porque pues Que dure más Y una cámara A huevo Ok Una cámara O sea, yo no estoy moviendo nada Solo te estoy moviendo Notas Y no dice nada Ok Ahora no No dice nada Estoy perdonando los controles Ok, nos bajamos del coche Objetivo Objetivo Estaba encontrado muy bien ¿Por qué esto? Investiga el manicomio Ok De nada Y aquí tampoco Ok ¿Y de qué sirve o qué? Estoy probando Ok Estoy probando Prensé Oh, supongo que se me del lado Para mirar Ajá Esto no tiene nada Esto no tiene nada Esto es la cámara Esto es para sacar Esto es para moverlo Esto es para saltar O sea, mi impresión No es que se salta No tiene nada Oh, esto es una batería ¿No? Lo agachamos Ok Vamos Ok, aquí Hola No hay nada Aquí No No hay nada Vamos Ah, sí Vamos a empezar Madre mía Para abrir rápido La puerta Ok RB ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está tomando nota A ver No, aburrido Vámonos Ahora le doy ¿Cómo es el sonido? Está chido Ok, con esto corro Pero mi personaje Pero mi personaje se cansa Así que tenemos que andar con cuidado ¿Venimos aquí? No Oh, oh Tocamos, tocamos Ábreme 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 No Ok Ok ¿Para dónde vamos? Hay que correr para acá A ver qué hay No, pensé que era un hueco Pensé que podía irme por ahí ¿Qué? No puedo saltar No puedo golpear No, nada What? Ok Como veo no hay nada Así que vamos al otro lado Yahweh Descansa, descansa Oh, corre, corre, corre Oh, mira Podemos agacharnos Y entrar por aquí Si no, ¿por dónde entraríamos, no? Mi pregunta es ¿Qué chingados hago yo aquí? ¿Un lugar abandonado o de noche? O que se va a oscurecer ¿Se puede abrir por aquí? A ver Abre No No se puede ¿Puedo brincar esto? Dice Con la videocámara activa Puedes acercar Dejar la cámara Ok Por ahora no la necesito Subimos Uh, qué crack Wow Espérate, espérate, espérate No me gustan esos sonidos Ay Ok Ya, ya, ya Ya se calmó Vamos, vamos Tenemos que seguir Uh Parale Vale, saltar hacia arriba Ok Uh, súbete Estás bien fortachón Ahora es de regreso, ¿no? A juego No sé, no era Más fácil Bueno, no sé Yo nomás digo cómo va el juego Ah, mira, hay una ventana Uh, a huevo Como no hay puertas Uy, 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 uy Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, güey ¿Por qué se apaga? Recuerda que la visión nocturna consume batería Úsala bien Entonces la apago Chena su madre Es que no veo nada Ni tengo bielo Yo voy con cuidado Yo voy con cuidado Y qué pedo Si se me acaba No encuentro más baterías Ok 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 Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Así que Para que no hay más Se consume muy rápido la batería ¿No? ¿Cómo era que se escribía? Ya me olvidé Bueno, chinga su madre Apagamos esto ¡Apreme, apreme, apreme! Uy ¿Cómo era? Así, así, ¿no? Hola Hola Hola, no hay nada Ya no quiero seguir La neta, ya no quiero seguir Pero en fin, vamos Tenemos que continuar, compañeros Hay que continuar Así que ¿Cuál es el punto que tenemos que hacer? Espérate, no Si no era ¿Cómo era? Investiga el manicomio del monte de notas Ok Solamente tenemos que investigarlo, ¿no? Ay Ay, 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 ay La verga, la verga, la verga La verga, la verga ¿Qué pasa, qué pasa? Uy, espérate, espérate ¡Uy, uy, uy! Ya, ya, ya Ja, güey, tranquilo, tranquilo, ¿ok? entendí, ya entendí, ya me voy ok, ábreme espérate, espérate por aquí no hay nada, hola hola ya no quiero ir voy por acá entramos a este cuarto hay que entrar baterías, no? para mí te miré pero vamos a ver acá atrás, tampoco hay nada podemos cerrar uy 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 a ver podemos continuar por allá, pero aquí hay una puerta vamos a ver si la podemos abrir uy 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 se piense que se quedó trabada la pared, la puerta, pero no era que no había saltado el botón yo espérate tengo miedo, no quiero entrar ahí que chingo se me da el juego que hay algo a ver lo dejo para que ustedes lo lean lo dejo para que ustedes lo lean porque ustedes lo lean ok ok nada más está esto por acá si llevo esto ok baterías no hay ok nos encontramos el documento así que eso está bien espérate ya ya cálmate Wey, no mames La puerta se cerró, ¿no? Si se cerró es probablemente no voy por allá Wey, ya, wey, ya, wey, ya Cállate Ok, no hay nada Uff, ¿qué es esto? ¿A huevo? Voy a lavarme las manos Voy a ver si me enamoruchan en el microondas Ok No sé si intentar abrir esa puerta O qué pedo ¿Quién anda con eso? No me gusta ese ruido Ah, pues no se puede abrir Ups, ¿y aquí? Ups, tampoco se puede abrir Ups, creo que quería abrirlo Para alcanzar el control Ok Izquierda, derecha Izquierda, pues Uy, 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 uy ¿Qué es eso? Wey, ¿qué fue eso? Oh, mames Pues no sé, wey Yo sigo avanzando por acá, wey ¿Veo algo más? No Espérense, espérense ¿Puedo ver algo desde aquí? A ver Hola Hola Yo vengo en paz Ah, mi persona que también te ha espantado, wey Una letra, entonces bajamos Órale Guardado Ok Aquí no hay nada ¿Podemos abrir? No Está cerrado O sea, aquí tenemos que seguir adelante desde acá Bueno Vamos La puerta está semi abierta Con lo cual No me llama la atención Así que Así que Acer Ah Su puta madre, wey Ah, me espato Ah, la verga Ah, la verga, wey Neta Me saco un puto susto Ya, wey Ya, wey Ya, wey Ya, wey Ya, wey Cálmate, cálmate No, wey Lo puedo creer, wey Ah, la verga Me dio un dolor en la panza Sin mentirles No, mami Yo no quiero continuar, wey Cálmate, wey Es que tengo los audífonos El sonido de los audífonos muy alto, wey Entonces Sí me la creí, wey Ah, la verga Ya, wey Esa va a calmar, ¿o qué pedo? No quiero entrar, ni, wey No quiero entrar, wey Soy bien puto Ah Pua chinga a su madre, wey Entramos Por aquí no hay nada Otro muerto Ya, ya, ya Ok No sé si eso es raro No sé raro, wey Yo creo que sí Chinga a su madre Por las pinches malditas, wey Por si las dudas No tiene cabeza, wey Ok, tenemos que continuar Otro muerto Ok 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 Yo no sé de qué hablar, wey Yo me espanté, wey Espérense Tenemos que continuar Sinquiera aguantar Una hora de grabación O menos 40 minutos, wey Chinga esa madre Así que Se me va a acabar la batería No puedo, pongo otra Escuchen las moscas, wey Como si estuvieran aquí O sea, en mi En mis orejas directamente Andanla por ahí Acá hay un morido Ok Ya, wey, ya Che a la izquierda Uy, uy, uy ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A la verga, wey Me espantó Otra vez Me espantó, wey ¿Qué hay por acá? ¿Me puedo coger? Estás bien Tomo notas ¿Estás bien? Pues por aquí no hay nada Compañero Oh, aquí hay una puerta, sí Espérense Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Viene algo Uy, 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 uy Yo me escondo aquí ¿Se fue? Vete Mi música Creo que se fue, ¿no? Abremos No hay nadie Por aquí no hay nada No hay nadie ¿Está bien? Lovantamos Somos machos, perro No tengo miedo Bueno Sí, poquito ¿Entró por ahí? Yo no quiero avanzar, wey No hay nada por acá ¿Está por ahí? Yo no entro por ahí Voy por acá Ok ¿Se puede abrir? No Está cerrado Yo sigo avanzando por acá No Hund No ¿Todo va a pasar? Sí ¡Uy, uy, 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 al verga! No, no, suéltame No, no, no No Mames No me Mames, wey A la verga Me espanto ¡Oh su puta madre! ¡Hombre! ¡Espanto, güey! ¿Qué pedo? No sé lo que está pasando, güey, sinceramente. Ok, ¿estamos bien? ¿Quién es el vato? ¿Quién nos agarró? Dice, capaz de acceder al control de seguridad para desbloquear los puestos principales. ¿Y dónde ese chingados es eso? ¿Aquí? ¡Hola! ¡Oh mira, aquí está! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Puedo entrar aquí? No, no podemos. Está cerrado. Debería entrar aquí, ¿no? Aquí debería haber cosas. Estoy dando la X, PORSE y... Y cosas. Pero no creo que hayan. No, no son mis verdades que se pueden levantar del piso. Porque si no... Y se la jalaron. No, también hay otro por ahí, vérense. Tiero más baterías. ¡Hola! ¿No hay pilas? ¿Neta? No sé que pueden encontrar pilas ahí. Entramos. ¡Hola! Soy yo. ¿Hay alguien? Creo que no. Creo que no. ¿Hay pilas o algo por acá? A ver. No. Ok. Para echar un vistazo, mantén... Si me dicen esto, es que creo que aquí va a aparecer algo, güey. Por allá hay una reja. Ok. Está ahí un señor en silla de ruedas, ¿no? Ok. Y aquí no hay nada. ¡Hola! ¡Hola! No hay nada. Hay que seguir. Yo creo que es por aquí, ¿no? Es el único camino que nos queda. Pero... Este güey se mueve. Así que... No sé qué hacer. No me hagas nada, por favor. No me hagas nada, por favor. ¿Por qué no tengo armas o algo para defenderme, güey? No me hagas nada, por favor. Ok. ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Qué están viendo, ah? Unos de mis gameplays. Lleno de sangre, ¿no? ¡Hola! Saludeme, pelonchas. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué anda con tu cuerpo? Tienes muchas cicatrices, man. ¿Tú estás triste? ¿Qué eres, amigos? No, porque estás pelonchas. No quiero ser tu amigo. Y aparte te ves... que tienes miedo. Y me caen mal los que tienen miedo. Porque todos tenemos que ser cracks y no tener miedo. Ok. Aquí no hay que continuar por acá. O es que me pone tenso el... de que mi personaje... está espantado. Esto se ve peor. ¿Hay alguien, no? ¡Eres feo, güey! Me la chinga se me ha dado, bro. ¿Hay alguien? No. ¡Hola! ¡Hola! Me llamo Chuchas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! No hay nada. Pues no hay nada. Hay documentos o algo. No. No me hagan nada, pero... ¡Oh! Gracias. No tienes pilas por ahí. Le sobra. Porfa. ¿Qué hay aquí? A ver... Inventario. La llave electrónica y el control de seguridad. Ok. Ya voy, ya, ya. Que llevamos de regreso. Ok. Aquí. Sigo sin encontrar pilas. No es que la necesite ya, ya, ya. Pero... Ustedes saben, ¿no? Por si hay las dudas. ¡Hola! ¿Es por aquí? Inventario. No hay otro lado por donde hay, ¿verdad? Entonces... ¿No se regresan, entonces? Sí, porque aquí no hay nada. Está bien, está bien. Tenemos que regresar, compañeros. Tenemos que regresar por acá. Así que... No quiero, pero... Tengo que ir. A estos vatos que siguen aquí, haciendo nada. O sea... ¡Hola! Suscríbete a mi canal. Sube videos casi todos los días. Espérate. El vato sigue ahí, ¿no? Sí. No me ha ganado, por favor. No me ha ganado, ¿ok? ¡Oh! ¡No de verga! ¡Suéltame! ¡Mames! ¡Mames! ¡Espantona! ¡Ah, su puta madre! ¿Pero qué fue eso? ¡Córrele! ¡Oh, mames, wey! ¡Oh, la verga, mi corazoncito, wey! ¡Oh! ¡También es calofríos otra vez, wey! ¡Ah, la verga! Ok, algo. Gracias. Ok. Ya, wey, ya, wey. Tranquila, wey. Tranquilo, ya, wey. ¡Ya, wey! ¡Chinga! Me tengo calofrioso en el cuerpo, wey. Ya no quiero continuar. Bueno, si ya empecé, tengo que terminarlo, ¿no? Ok, aquí no hay nadie. ¿Dónde está la sólida? Ok, ya. Vamos por aquí enfrente. Pero aquí otro lado hay una puerta, a ver, espérense. No, por aquí no podemos entrar. Así que nos quedaría aquí enfrente. Y allá. No, no, enfrente. El que dice enfrente dice bajar, ¿no? Y a la derecha. Vamos a la derecha, por acá. Recuerda. Recuerda que pueden mantener... Uy, la verga, ahí veo la verga, ahí veo la verga, la verga. ¿Qué pasó con ese wey? ¿Me vio? No. Ok. Ok, vamos aquí en los baños primero. Hola. Hola. Algo típico de los baños. Encontrar un brazo. Luego... Cerramos. No tan fuerte. Abremos este. Hola. ¿Por qué os pregunto que va a salirme algo de aquí muy feo? No. Oh, 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 oh. Witness. Oh, oh, oh. Ay, me dio cosa. Hola. Ok, vamos a cruzar aquí, a esta puerta. Pues... No vi ningún peligro. No vi ningún peligro. Así que... Hay que entrar, ¿no? Ah, que hay un morido. Y huele mal. ¡Baterías! Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, la puerta se cerró. ¿No? ¿Estaba abierta? Uy, no fuen conmigo así, wey. Yo quiero jugar, wey. O es que me cierran la puerta. Si abro me va a dar... Uy, córrale. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Nada de ver nada. Hola. Veníamos que chuchas. Hola. Ok. Vamos bien. No sé si quiere adelante o no, wey. Chinga su madre. Chinga adelante. Aquí está de seguridad, ¿no? ¿Podemos abrir? Sí. ¿Vamos a cerrar? Sí, ah, huevo. Uff, uff, uff. Aquí ya me siento seguro, wey. Ok, vamos a interactuar. Wey, wey, wey. Uff, uff. No, mames. Ojo. Vuelve a poner la marcha del generador del sátano. Oh, mames. ¿Estás sonando en serio? Wey, 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 wey. No, 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 no. Suéltame. Suéltame. No, 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 no. Suéltame. Suéltame. Madre. Me espanto, wey. No sabía que tiene que hacer eso. Fuck, wey. Me espante. Chau, mames. Nos quedamos aquí. Vamos a darle otra oportunidad. Si este me vuelve a matar, pues hasta aquí lo dejamos y... Nos vemos a la próxima. Ven para aquí, perro. Hola. Uy. Vete, vete, vete. No estoy. No estoy, no estoy, no estoy. Vete. Vete, 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 vete. Vete. No estoy. Ahí está. Una. Dos, tres. Uy, 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 uy. ¿En el universo o no? Es que se escucha muy cerca, wey. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Algo que me puede llevar? No. Se fue por la izquierda, ¿no? Así que yo voy por acá. Y dijo sótano, así que... ¿Deberíamos bajar? Sí, ¿no? Ok, hay agua. Marca de la luz. Y aquí está cerrada, ¿no? Sí. Vamos por acá. Uh. Cuaderno, cuaderno, cuaderno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué le ponemos la música? ¿Me puedo esconder aquí? ¿Me puedo esconder aquí? Hola. Voy a saltar encima de lo que pasa. Ok. Pero no veo. ¿Cómo se activa? No. No me acuerdo cómo... Ahí está, ahí está, ahí está. Ya está, ya está. Yo. Soy yo. ¿Quién está ahí? Hola, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Soy tu amigo. Por aquí no hay nada. Voy a ver. Creo que es por aquí. Creo que ese es el lugar, ¿no? Así que vamos a ir. Pero también no quiero subir porque tengo miedo. Por ahí no hay nada. Por ahí tampoco. Ok. Todo bien. Desde aquí se ve todo bien, que no hay nadie. Ok. Vendemos la luz, ¿no? Activa las dos bombas de gas y el interruptor principal para reiniciar el generador. Aguevo. ¿Y dónde está eso? Espérate, güey, espérate. Espérate. Ah. No sé dónde está eso, ¿me puedes decir dónde está? Cerramos la puerta. Me siento más seguro, sí. Ok, aprendí una. No sé por qué siento, pero tengo que esconderme, güey Oh, mames Mames, ahí viene alguien, viene alguien Vete, 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 vete Uy, 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 uy Me está tocando Vete, vete, por favor No hice nada Vete Sí, 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 vete, vete, vete Déjame en paz, ¿ok? Ok Oh, oh, no, oh, su puta madre No, no, mames No, 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 no No, 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 no Córrele, córrele, córrele Córrele, córrele, córrele Ábreme, 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 ábreme Cierra la puerta a la cara Acá, dame aquí Vamos Oh, la verga Mira el calofrio wey No pasa nada, si no pasa nada Estamos bien Estamos bien Eso creo Aquí hay una batería Y en todos Bueno, ¿qué hay más por acá? Osea, me metí por aquí y ni siquiera sé que había wey Ok Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ayúdame, 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 ayúdame No, 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 no Uy, 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 uy Cierra, cierra, cierra Joder, en tu cara, perro Lo merecías wey Corre, corre, corre Entra, viene por acá Uy, abreme, abreme, abreme Cierra, cierra Yo me escondo aquí wey Mames Shh Shh, shh, shh Mete, perro, por favor, vete Se fue, se fue, ¿no? Aquí tengo que esconderme Porque si la activo vendrá el de allá Ok Osea, cuando se venga, no sé qué mirando esto Está escondido aquí ¿No? Es un buen plan, ¿no? Ahí está, ahí está, ¿no? Uy, la verga Está miedo de loco este wey Por favor no me haga nada, por favor no me haga nada Por favor no me haga nada Ay Es demasiado veloz No ¿Qué está pasando, qué está pasando? Ábreme, ábreme Uy, 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 uy Tomó la puerta Está medio loco este wey Uy, uy, no, no, uy Vamos por acá, vamos por acá Ay, 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 córrele Uy, no, uy, la verga, me espantó wey Me dio, me dio No, 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 no Tenemos que aguantar, tenemos que aguantar, tenemos que aguantar Echa de la puerta, en la cara Ábrele, perro No, uy Jejeje Me escapo, me escapo, me escapo, me escapo Me escapo Se van a ir por aquí wey Voy de regreso Ayúdame, ayúdame, ayúdame Me necesitas ayuda Mira Estoy aquí, animal, mira Aquí no me haces nada, ¿verdad? Jaja, pinche puto Me dio que metí un malarazo O dos, creo que me metió No sé, güey Ok, vamos de regreso A ver, a ver Hola No te tengo miedo Ok No sé, se ve que no hay nadie Así que vamos Tenemos que ver dónde está este wey Y si sigue aquí Y si sigue aquí Ok Está la música Y nos falta algo Aparte de prender estas madres Hola, 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 hola Oy, oy 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 Por favor, vete, vete, por favor Vete, 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 vete Por favor vete Vete, wey ¡No! ¡No! ¡¡Ni merdas! ¡Pensé que se me ha ido! ¡Párate! ¡No! ¡Mames! ay, morí ay 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 no mames no mames ya otro día seguiré con este parte así que espero que les haya gustado el like suscribanse para muchos para si quieren seguir viendo el contenido de Outlast nos quedemos aquí que den like, suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima un saludo a todos adiós y y y y y